Un segundo lo molestamos, acá lo que vamos a hacer es, hay una tradición de la biela que viene de hace 40 años. Normalmente siempre la tiene el mecánico con más edad, no más viejo porque por ahí la edad, pero con ganas de seguir adelante y demás. La tuvo hasta ahora don Raúl Garavento que fue un mecánico que demostró a través de los años con la actividad y honestidad y garantía de bien para el ejemplo de todos nosotros. Y ahora viene la familia de Raúl Garavento, las hijas, a hacer entrega a quien va a llevar la posta de ahora en adelante, que también es un orgullo para todos nosotros. Es ejemplo de honestidad, de trabajo, de buena fe. Entonces pensamos que con esta tradición llegué para todos los que estamos acá presentes y demostrar que con trabajo y buena gente se puede salir adelante. Entonces le dejamos a las hijas que le entrega a Vicente la biela. Y de su oficio y de todo lo que hizo en el transcurso de su vida. Aprendimos muchos valores que ahora no vamos a estar hablando, porque ustedes tienen que disfrutar de esta cena. Pero lo que sí les queremos decir es que es un gusto haber venido. Nos costaba venir una sola, por eso vinimos en Patota. Trajimos también dos, en realidad, dos bisnietas de mi padre. Y les agradecemos muchísimo este espacio y que hayan soportado por un respeto, tres mujeres. Un saludo muy grande de mi madre, que siempre estuvo también muy orgullosa de mi padre. Muchas gracias. Como ellos la acogedaron y la recibimos mucho. Muchísimas gracias por la presencia de todos y por los que me trajeron a Vicente. Mi papá la tuvo mucho bien, así que trae suerte. Chao, chao. Gracias. Gracias.